Hola amigos aquí Van Rai quería compartir con ustedes información sobre el gigante huracán Huila que se debilitó en las últimas horas a categoría 4 mientras se acerca a la costa del pacífico mexicano. Las tormentas presentan vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Las autoridades han alertado que este huracán impactará como un fenómeno extremadamente peligroso. Más temprano el huracán había alcanzado la categoría 5 máxima en la escala Sarif-Simpson. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos con sede en Miami a las 21 horas GMT, Huila se encontraba a 215 kilómetros de las Islas Marías y a 175 kilómetros de Cabo Corrientes, frente a la costa noroeste de México. Los vientos máximos sostenidos de este huracán bajaron su intensidad a 250 kilómetros por hora, asegura el Centro Nacional de Huracanes, que sin embargo calificó al fenómeno meteorológico de extremadamente peligroso. Las autoridades mexicanas están esperando que Huila toque tierra el día martes. El Servicio Meteorológico Mexicano informó también que se mantiene una zona de vigilancia desde Playa Pérula, en Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, el norte de Mazatlán, Sinaloa. Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del Interior declaró en alerta verde por cercanía del ciclón a las costas de Sinaloa, Jalisco y Nayarit, donde se suspendieron las clases a partir del día lunes y se lanzan constantes mensajes para que los pobladores se preparen para la llegada del huracán. En este momento también las autoridades mexicanas están vigilando el avance de la tormenta tropical Vicente, que al amanecer se mantenía a 280 kilómetros al sur del popular balneario Acapulco, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Esperemos que los ciudadanos afectados por este lamentable fenómeno, en parte ocasionado por la acción del propio ser humano, puedan resistir esta situación sin lamentar grandes pérdidas. Voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia más información sobre todo lo que está sucediendo con este enorme huracán. Ya sabes que puedes dejarme tus comentarios, tus likes, compartir este video y suscribirte a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias por ver el video.